Queridas hermanas, hermanos, muy interesante el evangelio de hoy, especialmente para aquellas personas que en un grupo religioso, en otro, en otras religiones, aseguran que conocen la fecha del fin del mundo. ¿Cuántos de estos falsos profetas han dicho el mundo se va a acabar en tal fecha? Y realmente no sucede. Que el año 2000, que el año de los mayas y Cristo dice claramente nadie sabe ni el día ni la hora. Así que no caigamos en engaños. Si alguien nos dice es que ya se va a acabar el mundo, ¡ah caray! Si solamente Dios Padre, ni siquiera el Hijo Jesucristo sabe el día y la hora, ¿quién te crees tú para asegurar que sabes la fecha? Por otra parte, podrá haber tribulaciones, pero también pongamos atención en lo que dice el evangelio. El sol se apagará, la luna no brillará y dice Cristo, esto sucederá antes de que termine esta generación. Bueno, pasó la generación de Jesucristo y el sol no se apagó. La luna siguió brillando. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que entender que Cristo hablaba también en lenguajes simbólicos. Quizás lo que Cristo decía es, el sol siguió brillando, pero para ti que ya estás muerto, no brilla. La luna sigue brillando, pero para ti que te tuviste que morir ya no brilla. Por lo tanto, ten cuidado porque tu fin, tu fin, ese tampoco sabes cuándo va a venir, pero ten la certeza de que tarde o temprano va a llegar y estás preparado o no estás preparado, preparada. Queridas hermanas y hermanos, quienes tuvimos la fortuna de poder ir a la escuela, seguramente que recordaremos los momentos en que había un examen. Y también ustedes tendrán muy claramente esa experiencia de presentar algún examen de admisión a la escuela profesional. Bueno, en estas circunstancias, los maestros o examinadores podían ver en los presentes diversas caras o reacciones. Desde los que se ponían contentos porque iban respondiendo con rapidez y seguridad, hasta los que sudaban, se tronaban los dedos, se jalaban el cabello y hacían gestos. Si yo les preguntara a ustedes por qué tanta diferencia entre unos contestando rápidamente contentos y los otros angustiados, estoy seguro que la mayoría de ustedes, recordando su propia experiencia, dirían, ¿por qué unos se prepararon y otros no? Estoy seguro que esta sería su respuesta. Y tienen toda la razón, la razón. Para los que se prepararon, ese examen significó una completa alegría y satisfacción, porque gracias a él podrían continuar ascendiendo en sus estudios hacia la meta. En cambio, para quienes por pereza, por pereza, negligencia, falta de disciplina o responsabilidad, ese examen no sólo era causa de, como se dice popularmente, sangre, sudor y lágrimas, sino de ser reprobados o incluso rechazados. ¿Cuánta diferencia puede haber entre una buena preparación para las cosas y para la vida y entrevivir haciendo las cosas mediocremente, sin entusiasmo, sin responsabilidad, sin valorar las oportunidades? Quizás por eso hay tantos reprobados, no sólo en la escuela, donde son muy pocos los que llegan a titularse, sino también cuantos reprobados en la salud. Diabéticos por no cuidarse, personas que perdieron la vida por cirrosis hepática o por manejar en estado de ebriedad o bajo alguna droga, personas que preferían autorrecetarse que acudir al médico, reprobados en la salud, personas que no se hicieron el examen de mama o de próstata. También cuántas personas reprueban en su vida matrimonial por dejar todo para después o por no haberse preparado, por no dialogar, por no saber poner límites o por no saber ser tolerantes en otras cosas. ¿Cuántas personas reprueban también en su trabajo por ser impuntuales, incumplidos, por no buscar nuevos métodos o materiales, por no saber convivir con los compañeros o por su falta de honestidad? Sí, lamentablemente en la vida hay muchos reprobados y esta palabra, aunque es mala, no lo es tanto porque reprobar significa tener la oportunidad de volver a probar, de volver a cursar la materia o el curso. Sí, en ocasiones se permite reprobar para dar una nueva oportunidad, pero ¿saben qué? La vida y la palabra de Dios nos enseñan hoy que lamentablemente no siempre se permite reprobar, porque hay oportunidades únicas que no se pueden repetir. Por ejemplo, quien perdió la vida por negligencia no puede volverla a tener, no puede volver a probar que es la vida. Quien perdió a la pareja por una infidelidad muchas veces no la puede volver a tener. Quien perdió un trabajo por irresponsabilidad tampoco puede tener siempre una segunda oportunidad y quien pierde la vida eterna por pensar únicamente en la vida terrena puede perder la vida eterna para siempre. En el cristianismo se nos enseña que la vida que cada uno de nosotros tenemos es única e irrepetible y por lo tanto la vida exige mucha conciencia, valoración, agradecimiento y responsabilidad. No es igual para quienes, por ejemplo, creen en la teoría de la reencarnación, en la que total, si fallaste en esta vida, te vuelves a reencarnar en planta, animal o persona las veces que sean necesarias hasta que llegues a alcanzar el nivel de excelencia y trascendencia. No, para el cristiano la vida es una única oportunidad y por ello exige, como he dicho, conciencia, valoración, agradecimiento y responsabilidad en todo. ¿Por qué inicié la humilidad de hoy hablando de las distintas experiencias ante un examen? Miren, todos sabemos que la Biblia fue escrita a lo largo de cientos de años y por lo tanto su contenido refleja distintos momentos históricos. También sabemos que la Biblia es un conjunto de libros con distintos géneros literarios, géneros que hemos estudiado en las clases de Biblia que subí a internet. Algunos de estos libros son totalmente históricos, pero también la Biblia tiene partes donde se nos habla mediante la poesía, proverbios o parábolas. Y uno de los géneros literarios que se utilizan en la Biblia es el género apocalíptico. El mensaje del Evangelio de hoy, así como la lectura del profeta Daniel, son parte de este género que utiliza un lenguaje especial para describir, fíjense bien, las grandes intervenciones de Dios, cuando Dios interviene con todo su poder. De hecho, la palabra Miguel, el arcángel Miguel, representa todo el poder de Dios. Por eso se le representa, ¿cómo? Dominando el mal, pisoteando la serpiente, pisoteando al maligno. Y aunque el género apocalíptico utiliza elementos que hablan de catástrofes, destrucción o del fin del mundo, fíjense bien, ese no es el punto central del género apocalíptico. Su finalidad no es hablar o resaltar los momentos difíciles o de destrucción, como algunos pretenden, para crear miedo o desesperación, sino más bien su mensaje es que por encima de cualquier evento o circunstancia, Dios va a triunfar. Para que me entiendan un poco, apocalíptico sería como esas novelas o películas, donde para que aparezca más fuerte la figura del protagonista bueno, ponen un antagónico o protagonista malo que es vencido por el bueno. La maldad aparece sólo para que resalte o brille más la bondad. Esta forma de hablar del género apocalíptico la podemos ver claramente, por ejemplo, en la primera lectura. Mientras para quienes están lejos del Dios, el tiempo final será de angustia, para quienes hacemos el intento de acercarnos más a él, será un tiempo de luz. Estamos a punto de concluir el año litúrgico y el evangelio de hoy nos recuerda que al final de los tiempos Jesucristo volverá con gran poder y majestad, mientras que los ángeles, instrumentos de Dios en el gobierno del mundo, congregarán a sus elegidos dispersos por toda la tierra. El triunfo definitivo de Jesucristo, llamado también en la Biblia el Hijo del Hombre, para indicar que el Hijo de Dios siendo Dios e hizo hombre, implica a su vez el triunfo de los que han sido fieles a Dios a pesar de las persecuciones. Con la figura de la higuera que anuncia el verano, Jesús nos dice que estemos atentos a los siglos de los tiempos y que podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Cuando somos testigos de las guerras, de los malos gobiernos, de los malos gobernantes, de la miseria o la violencia cada vez más agudas y crecientes, del agotamiento de los recursos naturales o de cualquier mal, es común que surja una pregunta, ¿qué va a pasar en México? ¿qué va a hacer de este mundo? Y aquí es donde Dios se hace presente para recordarnos que si bien muchas cosas dependen del hombre y que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, no todo depende del hombre. Y Dios puede escribir derecho incluso en medio de los renglones torcidos que escribe el hombre. Miren, un ejemplo de esto puede ser lo que le sucedió a Napoleón por su soberbia, por los seguidores que llegó a tener o por algunas conquistas que logró, llegó a sentirse Dios o casi Dios, por lo que dispuesto a imponer su ley en toda Europa. El 8 de julio de 1809 secuestró al papa Pío VII y lo confinó, lo encerró en Francia. Sin embargo, no sería sólo un ejército el que lo vencería, sino el invierno. Sí, en 1812 cuando pretendía atacar y conquistar Moscú, no tomó en cuenta el duro invierno al que no estaban acostumbrados sus soldados. Antes de que Napoleón llegara a Moscú, los moscovitas decidieron dejar la ciudad, pero no sin antes quemarla, ya que en su mayoría era de madera y además llevarse todas las provisiones. De tal manera que cuando Napoleón llegó pensando que le entregarían la ciudad, la encontró vacía y sin alimentos. Por si fuera poco, al querer regresar a Francia, lo sorprendió el frío invierno. Se secaron los pastos y sin alimento, los caballos del ejército murieron, haciendo que el ejército tuviera que regresar a pie con frío y enfermedades masivas, dando como resultado que casi la mitad del ejército de 100 mil personas se redujera casi a la mitad. Aquel que parecía invencible fue vencido. Y lo mismo podríamos decir de Hitler que tenía el sueño de ser el dueño del mundo con sus proyectos enfermizos y egoístas, lamentablemente seguido, como actualmente en muchas partes, por personas cegadas por el engaño, como suele suceder en todos los tiempos. Pero también en esos renglones torcidos del ser humano y en los de este tiempo, también Dios escribe derecho. En esos momentos apocalípticos del pasado se pudo ver también la mano de Dios y también en el momento actual. Por eso, aunque en los periódicos y en las secciones de noticias de radio y televisión se hable constantemente de cosas negativas, muertes, asesinatos, secuestros, aumento del narcotráfico, gobernantes que no toman en cuenta al pueblo, los creyentes debemos entender que ese no es el fin. El mal no va a triunfar, el traidor no va a triunfar, el egoísta no va a triunfar, el soberbio no va a triunfar. La palabra de Dios nos dice a todos que el mundo no está dejado de la mano de Dios, que debemos tener fe y confianza a pesar de no comprender el porqué de tanto dolor y sufrimiento. Se nos recuerda que debemos tener esperanza a pesar de no saber cuándo volverá Cristo, el hijo del hombre, porque el triunfo de Dios, ese sí, es irreversible y cuando nos encontremos con él, todo mal, todo dolor, desaparecerán para siempre. Por eso, pidámosle hoy a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a él y en la esperanza del momento triunfal, que nuestra oración se una hoy especialmente por quienes se encuentran abatidos, deprimidos, caídos, desilusionados, sin esperanza, para que confíen en Dios, para que Dios escuche su y nuestra oración y haga brillar su luz sobre la oscuridad que les rodea, que él, que es la luz y la fuerza, los ilumine y fortalezca porque todos hemos pasado o pasaremos algún día por momentos semejantes. Pero recordemos, apocalipsis no significa que el mal o la destrucción terminarán triunfando, sino significan que por encima de todo Dios triunfará, que nunca nos dejemos de su mal.